La mujer campesina nunca se sentirá ni se ha sentido ser analfabeta, tal como nos llaman aquellos funcionarios del Estado. Estas reflexiones ponen en relieve la sapiencia de la mujer andina, quienes por infortunio de la vida no pisaron aulas universitarias, pero tienen valiosos aportes para esta sociedad absorbida por el consumismo. Nosotros también somos mujeres científicas, porque nosotros tenemos las medicinas naturales en nuestra mano para curarle a nuestros hijos. Tenemos los alimentos naturales ecológicos en nuestros terrenos para alimentar a nuestra familia completa. Pero el aporte para fortalecer la dignidad de las personas es inagotable en este sector de la población, lamentablemente ignorados por quienes toman las decisiones. Si podemos citar la opresión feudal que justifica la servidumbre, también podemos citar la opresión clerical que justifica el conformismo a la pasividad. Con retos y desafíos decidieron celebrar un peculiar día dedicado a las mujeres en el ámbito universal. Si estuvieran en violencia dentro de su familia, ninguno de los dos sería líder. ¿Sí? Porque mientras estamos peleando, violentándonos dentro de la casa, otros se llevan todo lo que tenemos. A diferencia de otras celebraciones donde prima la lujuria y los egocentrismos, aquí primó buscar conocimientos y sabidurías. Que nos van a apoyar en cada municipio va a haber un depósito, o sea, para dar facilidades a todos los campesinos. Sería una gran cosa, comencemos entonces con nuestros distritos a exigir al alcalde que nos den esa facilidad. Sería bueno que en Lima haya acopios especiales para que el campesino lleve directamente la cosecha, para que venga del campesino a la olla, viviamos al pueblo. Las impulsoras en abolir los abusos contra este género demandaron romper el silencio y denunciar cualquier manifestación de abusos. Los spots televisivos que se utiliza la mujer para hacer propaganda de los artículos del capitalismo. Y eso no debemos permitir porque esta es una degradación moral de la mujer. También estuvieron a flor de labios sabias inspiraciones que innoblecen al ser que siempre fue relegado por los absurdos machismos y las falsas superioridades. Mucha gente de izquierda habla de la toma del poder, del empoderarse. ¿Cómo podemos aplicar cosas que no entendemos? Yo iba al campo y hablaba del tema del poder, hablaba de la lucha de clases. La gente me decía, ¿qué es eso? ¿De qué estás hablando? No me entendían, tenemos que hablar con palabras claras y concretas. Una temática diferente de una celebración especial que estuvo dirigida a mujeres campesinas, quienes demostraron no tener límites para seguir enriqueciendo sus valiosos conocimientos. Como en la mañana yo había dicho, las mujeres somos más fuertes que los varones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trayendo hijos al mundo. Estamos formando varones que nos defienden el mundo tan igual como nosotras.